Un enfrentamiento a balazos entre civiles armados fue reportado la madrugada de este sábado en la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Hasta el momento se habla de tres personas fallecidas y dos lesionados, mientras que personal de las distintas corporaciones policíacas del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se trasladaban al sitio para verificar los reportes y recabar información de los hechos de alto impacto sucedido en el poblado El Saucito, Sindicatura de San José del Llano, municipio de Badiraguato. La versión que se tiene de los hechos es que varios civiles armados se enfrentaron a balazos durante la madrugada en esta localidad, localizada muy cerca de la zona donde el pasado 21 de marzo se registró otro enfrentamiento similar con un saldo de tres personas fallecidas, dos de ellas decapitadas y una más calcinada completamente. En aquellos hechos se registraron varios vehículos incendiados, tiroteados algunos de ellos blindados, entre las comunidades de San José del Llano, La Boca, Los Zamoles y Soyatita donde también se aseguraron cientos de casquillos de armas de distintos calibres, entre ellos un barret calibre 50 milímetros antiaéreos.